Nosotros vamos a realizar operativos en los diferentes municipios. Sabemos que la afectación más grande, en un 66%, tiene que ir en relación con el microtráfico y donde se presentan, digamos, los hechos delictivos con jóvenes entre los 16 años y los 30 años. Eso es un problema que afecta al departamento enormemente y que tenemos que ir trabajándolo de manera mancomunada con las diferentes secretarías de la gobernación del departamento del Quindío. Vamos a construir tejido social, vamos a trabajar con la Secretaría de Familia, la Secretaría de Cultura, porque no solo es de manera coercitiva con la fuerza pública, sino también generando oportunidades. Aquí tenemos a mi coronel Reales, comandante del Batallón Cisneros, que hoy recibe un dron de parte de la gobernación del Quindío. Agradecerle a nuestra gobernación y de igual forma a todos los ciudadanos por el apoyo permanente, por el apoyo que a diario le brindan a su ejército, en el día de hoy se ve materializado, con el apoyo, con un dron que va a brindar o va a optimizar nuestras capacidades en todo el sector de la cordillera, atendiendo allá todas las necesidades que representan y la importancia que tiene ese sector para todo el desarrollo, la paz y la tranquilidad del departamento del Quindío. Ese dron va a ser designado exactamente al Batallón de Alta Montaña, quien es el encargado de esa área de responsabilidad para tranquilidad de todos los habitantes de ese sector. Y por ende, eso se va a irradiar también al resto del departamento, porque esa es nuestra punta de lanza, lo cual hace de esa cordillera una muralla que brinde una seguridad, que brinde un espacio para el desarrollo, la paz y la tranquilidad de todos nuestros habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!